Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene. Rafa Gol. Narrando la jugada. Rafa Gol. Con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol. Con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol. Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol. Gol, 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 gol. Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate lo emitimos de lunes a viernes a través de la voz del Río Grande 910 en el AM. Son tres horas de pura candela en la voz del Río Grande. Lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Desde la Tanasio Girardot también las puede sintonizar. Y anochecer con Dios su programa de fe y oración lunes a viernes también en la voz del Río Grande de 9 a 10 de la noche. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la jornada del fútbol. Los partidos fueron ayer para Nacional y para Medellín. El Nacional empezó muy temprano ganando el partido 2 a 1. Digo temprano porque el partido empezó a las 2 de la tarde, pero empezó ganando el Pasto. Nacional empató y luego se fue arriba Nacional 2, Pasto 1. Después en el Atanasio Girardot, Medellín perdió con Millonarios, 1 a 2. Increíble, perdió Medellín de local. Los otros equipos, el Río Negro y Vaganan, el Río Negro 1, 11 Caldas 2. Perdió Río de local. Y el Envigado cayó frente al Santa Fe. Tres goles a cero en el Campín de Bogotá en el día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de la jornada de Nacional. Que ahí va, de Nacional, sigue ahí, de segundo en la clasificación. Por encima está Patriotas. Es increíble, ¿no? Petrolera. ¿Qué hace? Ah, perdón, Petrolera está de primero, segundo en Nacional. Pero hace, ¿qué hace? Que Nacional acabe a perder, y como dijo Gustavo, con el Cúcuta Deportivo, con dos buñuelos y un banano, el Cúcuta vino y le ganó. Con la suplencia del Cúcuta. Al Nacional, con la suplencia. Y hoy fue el Deportivo Cali con la suplencia. Y lo cascó, 4-1. 4-1, 4-1. Ese es el fútbol, ese es el fútbol. ¿Quién iba a pensar hoy? La casa llena, todo el mundo. La Cúcuta con la suplencia también. Todo el mundo contento porque el Cúcuta le ha ganado a Nacional y fue y cayó con el Deportivo Cali. Bueno, vamos a ir a esta hora. Las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas para que participen de los premios. Marquen 2-324-604 y 0-1-8-051-15. Vamos a estar entregando los premios esta noche. Entre los que llamen, vean, tenemos prenda, esta chaqueta hermosísima del Atlético Nacional que la estaremos entregando. Tenemos los MOV, los MOV de Rafa Gón. Y también tenemos los balones para que se los lleven hoy llamando, repito, a nuestras líneas telefónicas. 2-324-604-01-8-051-5015. Y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat y interactuando con todos los ciudadanos. Y además tiene una pregunta importante para Rafa Gón pensando en grande. Es Don Elkin Laú. Buenas noches, Don Elkin. Hola, Don Rafa Gón. Muchas gracias. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros, televidentes, internautas. Este es el súper debate con los temas polémicos de la jornada del fútbol colombiano. Donde Independiente Medellín pierde, donde Nacional gana. Y a propósito de la pregunta, pensando en grande con Rafa Gón, hay un jugador, o es jugador de fútbol, fue técnico, ha sido técnico, actualmente hace parte de Millonarios. Y es Norberto Pelufo, el CC Pelufo. ¿En qué año? Pelufo fue campeón con Atlético Nacional. Pista, pista, por allá en los años 80. Norberto Pelufo, quien también fue campeón con el Verdolaga, pero como asistente técnico de Juan José Peláez en el año 1994. Es la pregunta de pensando en grande con Rafa Gón para que gane muchos premios. Del Deportivo Independiente, Medellín se pierde, y un primer tiempo muy discreto del equipo rojo de Antioquia. Lo tomó como el día de ayer, de amor y amistad ante Millonarios, un equipo sin mucha convicción. En el segundo tiempo se pusieron las pilas y creo que con los cambios del técnico, Medellín jugó mucho mejor. Ganó Millonarios, que se encontró con el 100% de efectividad. Dos remates, dos goles. No merecía Millonarios ganar, pero el fútbol no es de merecimientos, es lo que se haga en la cancha. Y Medellín no aprovechó tantas opciones, tres tiros en el palo, pero como Medellín viene mal, sí que le cae mal esta derrota ante Millonarios. Reitero que no merecía el triunfo, pero igual ganó. De Atlético Nacional mejoró en el segundo tiempo ante el conjunto deportivo Pasto, se ganó, y creo que el técnico ha encontrado ya alguna enseñanza en lo que ha vivido en los últimos partidos. Vio un poco más aplicado el equipo en defensa, un poco más equilibrado. Bien por el equipo verdolaga, y este es el superdebate, señores. Aquí hay debate, hay alegría, hay información. Quiere más. Gracias, Don Elkin Lavó. Y nosotros vamos al debate, vamos a la polémica, al debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad, excelencia. La vida es un lujo, en el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. y Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión, publicidad, en todas las vallas electrónicas de los estadios en Colombia. Si usted quiere que su publicidad sea en todos los estadios, en las vallas electrónicas, llame en Medellín, 444-6529, 444-6529, es el teléfono de Global Sport en la ciudad de Medellín. Y también estamos con Al Comprar. En septiembre, Al Comprar llega con super ofertas, con mini cuota. Aproveche, estamos llenos de descuentos, a cuotas muy bajas en tecnología y electrodomésticos. Ven ya y llévatelo todo a crédito en Al Comprar. El debate, la polémica, la vamos a iniciar. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Además, es genéticamente verde. A mucho honor y nunca lo voy a negar. Le damos la bienvenida a don Luciano González Equea. Bienvenido, señor González. Gracias, señor director. Muy buenas noches. Usted ha dicho algo muy importante para mí que nunca voy a negar mis orígenes. Porque eso va a andar uno que de acuerdo a cada conveniencia yo me ubico. No, no va conmigo absolutamente para nada. Ayer ganó Nacional... ¿Deberías ser hincha de Junior? No. Sí. Yo nunca he sido hincha de Junior. ¿No? Yo tengo... Si sos de la costa. Yo tengo... Debiera... Pero es que el problema es que mi hinchismo por nacional es genético. No es ni territorial ni de cuna de nacimiento ni de ancestros. Es simplemente una cosa que viene aquí en esto que llamamos sangre que viene aquí. Y no lo niego ni lo oculto jamás en ninguna parte ni que no... Ayer ganó Nacional con lo justico. ¿Usted se acuerda de la nómina? ¿De cuál nómina? La nómina. A ver, deme la nómina con que ganó Nacional el día... Pues yo no me acuerdo. Aquí está la nómina, señor González. Exactamente, no me acuerdo. Cuadrado estuvo Eli Belton, Reyes, Mafla y Blanco. Ese fue el del penal, hombre. Estuvo Muñoz, Rovira, Brian Rovira y Daniel Zeppeline. Arriba, Candelo, estuvo Jarlán Barrera y Cuchi. Esa fue la nómina con la que ganó Nacional al cuadro del Deportivo Pasto. Y vuelvo y repito, no fue la mejor expresión del fútbol de Atlético Nacional, pero fue suficiente. Y en la competencia el primer ítem es ganar. No teníamos que ir a agradar a nadie. No teníamos que ir a jugar para que la prensa deportiva paisa que nos quiere tanto y se preocupa tanto por nosotros nos pusiera en un altar. No. Ese partido había que ganarlo y se ganó, que es la parte trascendental del asunto. Repito, no se jugó brillantemente. Entre otras cosas, ya va siendo hora que alguien lo diga porque esa miserableza de cancha donde se juega fútbol en Ipiales, la casa del Deportivo Pasto, hay que ponerle reparos. Tienen los directivos del fútbol tan alcahuetes ellos que ponerle reparo porque es cierto, el directivo pone la plata, pone el billete pero el show son los jugadores en la cancha y ahí en ese terreno los jugadores están arriesgando su integridad. Yo estoy seguro que la manga de los belgas donde según los historiadores de Antioquia como mi hermano Néstor Armando Alzate, nació el Deportivo Independiente Medellín estoy seguro que esa manga es mejor que ese terrenito donde juega fútbol en Ipiales. Pero no se jugó la final allá. Y aún así, y aún así, aquí la situación es que Nacional se sobrepuso a ese terreno que lo conoce Pasto perfectamente y sacó la victoria con gol de un candelo que hasta ese momento era lo peorcito que tenía Nacional en la cancha. Candelo. se inspiró en un minuto y definió el partido ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Si ese es el fútbol ¿qué hacemos? Entonces Nacional repito sin jugar su mejor partido y yo es que Nacional y titulares de prensa no tenía que ganar y ganó y si tenía que ganar y gana cumple con los deberes y obligaciones que tienes ante su hinchada. y el próximo domingo viene el papá que seguramente tendrá lleno completo porque ¿el papá de quién? porque la hinchada del Tolima que está numerosa en la ciudad de Medellín va a ir masivamente a apoyar a sus deportes Tolima vayan 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 tranquilos vayan ya comenzó mal ya comenzó mal ya viene a burlarse otra vez de Tolima así que el domingo pierden con Tolima de una vez se lo garantizo pierden con Tolima porque ya comenzó la campaña de soberbia que seguramente copiarán los jugadores y Juan Carlos Osorio eso es lo que estás esperando tú que te volviste tan hincha del Tolima te importa más que Tolima le gana a la ciudad que Medellín no pierda como quitarse la paternidad de encima analicen bien al rival porque Tolima no es invencible si le ganamos al Tolima no nos hemos quitado ninguna paternidad hemos cumplido con un deber así como ayer se cumplió el deber de ganarlo a un equipo si trabajado mucho por Alexis García pero que no tiene mayores mayores pergaminos para meterle el guayo al Atlético Nacional y ese guante de señor González este guante de Mr. Villar y el hincha de Nacional que lo quiera llevar llámelo que aquí está aquí está para usted mi querido amigo eso sí que sea hincha de Nacional ah bueno sí que sea hincha de Nacional el guante de Mr. Villar que todo lo que usted necesite para el billar mesas tacos tizas todo todo lo consigue en Mr. Villar ahí en el centro comercial Changá el local 302 bueno y nos vamos con el Medellín recordemos la nómina que perdió anoche frente a millonarios ¿cuál fue? esta David González en el arco Elvis Perlaza marcando la derecha estuvo Jesús el Chucho Murillo con Andrés Cadavid y Dayro Mosquera sobre la izquierda Diego Arias Didier Moreno Ricaute Juan Manuel Cuesta Eto Didier Delgado y Germán Ezequiel Cano saludo al señor Gustavo Osorio lamento mucho la pérdida pero le digo aquí a mí el Medellín del segundo tiempo los últimos 30 minutos de equipo jugó bien no entiendo cuando Medellín tenía listo a millonarios para hacerle dos goles apareció el segundo de ellos bienvenido señor Osorio si tuvieron mucha suerte una arepa única tuvo millonarios este guante de Mr. Villar lo entregaremos a un hincha independiente de Medellín y todo para el Villar lo encuentra en el Centro Comercial Changay local 302 en el Centro Comercial Changay 302 se encuentra todo para el Villar bueno hablemos del Medellín mucha arepa tuvo millonarios dos llegadas dos goles a eso si efectividad el 100% dos llegados dos goles si oiga y ni modo de decir que en la última jugada nos cogieron con los pantalones abajo porque es que ese tipo González Lazo tiene que ser tenía que ser González no tiene ese oiga ese ese Fabián González Lazo para que le duela más o menos ese tipo tiene que ser de la familia oiga ese tipo tiene que ser de la familia de Toni Camo ah hipnotizó a tres hermano a tres primero Dair Mosquera que se equivoca que no llega al balón porque la pelota era de él pero se descachó y luego Didier Moreno llega allá llega Murillo ahí quedaron en la foto los tres y quedaron hipnotizados ese tipo tiene que ser un hipnotizador hermano porque no poder tres tipos contra uno porque ni modo de decir que era que Medellín estaba mal parado porque cuando a uno le ganan en superioridad numérica lo atacan tres y uno tiene solamente uno para defender listo lo cogen con los calzones abajo pero yo no entiendo como ninguno de los tres le cometió siquiera una falta a este jugador Fabián González Lazo que venía de una lesión pero hablando de lo que fue el segundo tiempo porque el primer tiempo para olvidar como diría el charrúa mamita querida para olvidar pero el segundo tiempo Medellín hizo todo para ganar hizo todo para ganar jugó por bandas tocó la pelota hubo triangulaciones hubo filtraciones hubo de todo lo que usted se imagina en el fútbol jugar meter a millonarios allá someterlo porque no es que millonarios no quería salir es que Medellín no lo dejó salir lo metió allá lo maniató y como Medellín recuperaba rápido la pelota porque millonarios la dividía volvía a Medellín al ataque pero de esos partidos en los cuales usted juega dos días y si no haces un gol se hizo un gol para empatar el partido el empate medio servía pero después viene esa equivocación con tanta suerte para millonarios que viene en el minuto 90 más dos donde no te da tiempo sino de sacar la pelota de mitad de cancha y yo no sé Velosa me decía que también se ve comprometido en la acción David González porque la pelota va por el palo de él yo me fijé fue en los tres que perdieron la pelota porque es infame que tres jugadores no puedan contra uno pero en el segundo tiempo casi todo se hizo bien es más Bobadilla hizo un buen cambio hizo un buen cambio y revulsivo allí entrar a Deiner Quiñones que dejó sin cintura al señor Felipe Jaramillo y por eso el señor Pinto lo tiene que sacar de la cancha y le llegamos por izquierda por derecha por arriba por abajo con Ricaurte que mejoró muchísimo con Cano que tuvo las opciones con el señor Erazo que se comió dos la gente hoy está pero disgustadísima con Erazo porque se comió dos goles y sobre todo uno donde se descacha que era para meterla de volea de una pero se ve que tiene muy poca fundamentación así que Medellín hizo todo no merecía perder pero ese es el fútbol ese es el fútbol en otra oportunidad yo recuerdo que jugamos un partido infame contra Equidad no contra Equidad y ganamos en Bogotá con gol de Arregui en esta oportunidad no se le encontró la vuelta teniendo todo porque yo creo que la posesión de la pelota en el segundo tiempo fue 90-10 mínimo porque Millonario nunca salió el global fue 65-35 el global fue 65-35 ah pero el global de todo el partido lo que pasa es que en el primer tiempo a lo mejor tuvo más la pelota Millonarios por momentos pero en el segundo tiempo el segundo tiempo fue una herradura un monólogo Medellín sobre Millonarios señor Gustavo le damos la bienvenida a la mesa del debate don Augusto Barosa el cirujano el comentario como le fue a James como le fue a Falcao como le fue a Cuadrado este guante los hinchas de Millonarios de todo el país pueden llamar y averiguar y todo lo que necesite para el billar en Mr. Villar en el centro comercial Shanghai local 302 bueno dos noticias mundiales dos títulos para Colombia campeonato mundial de ciclomontañismo para un colombiano para Leonardo Paez en el día de hoy en Suiza y en el golf título mundial o un como llaman ganó el P.J. Ace en Estados Unidos un colombiano P.J. Tour Juan Sebastián Muñoz así pues que dos títulos mundiales para Colombia en el día de hoy James el mejor calificado en el triunfo del Real Madrid 73 pases un 70.30% de buenos quitó tres balones etcétera etcétera corrido como loco y el técnico Zidane hoy lo felicita en la rueda de prensa y lo de Neco Cuadrado por encima de de CR7 el mejor calificado en el triunfo de la Juventus es Juan Guillermo el Neco Cuadrado así pues que los deportistas colombianos muy bien dos escándalos uno hoy otra vez el ex árbitro Oscar Julián Ruiz es demandado ante la fiscalía por abuso sexual ante un joven de 14 años por parte de otro ex árbitro en Colombia es un escándalo que viene otra vez en el arbitraje y lo otro la navaja que le tiran a Macalister Silva en el estadio Atanasio Girardot las fotografías hoy la de Imayor se pronuncia por favor autoridades de Medellín tienen que detener identificar al pelado ya la de Imayor hoy Fico nuestro alcalde Fico Gutiérrez en su Twitter dice hombre acá no hay charlando nosotros nos comprometimos a identificar al pelado y lo hemos identificado al hincha del Medellín va a ser sancionado no va a entrar al estadio más y le vamos a colocar toda la sanción drástica a este muchacho que votó o tiró la navaja en el momento en que Mirario estaba celebrando el segundo gol en la tribuna norte norte con occidente del pelado pertenece a una barra del norte y lo otro y no es Alberto García por supuesto el hijo del Chiqui García que es el secretario de la FUTRO la asociación de futbolistas profesionales de Colombia dice que ha recibido comunicación de los jugadores del Medellín que están muy preocupados por su seguridad la situación con los hinchas como fueron con carteles antes del partido contra Envigado con jeringas llenas de sangre un líquido rojo diciendo que tenían que ponerle sangre precisamente y ponerle actitud a los partidos y a los entrenamientos y por supuesto recuerda lo que sucedió con los hinchas que se atacaron entre ellos a punta de pala y de peinillas y de cuchillos donde hay 78 personas detenidas y 14 jóvenes detenidos menores de edad en la ciudad de Medellín así que la situación hoy está crítica en el tema de seguridad la asociación la de mayor todo el mundo las autoridades de Medellín que pasa muchachos que pasan hinchas en esa situación de seguridad y por eso ya repetimos Rafa ya se fue identificado el muchacho que creo que es menor de edad bueno lo otro Medellín injustamente perdió no tiene que ser sincero yo soy hincha de Millonarios pero reconozco que el paseo que Medellín le dio a Millonarios en el segundo tiempo es de padre y señor mío nueve oportunidades de gol tres balones en los postes Medellín no solamente mereció empatar sino ganar lo de Millonarios fue supremamente bajo su nivel en la etapa complementaria y en paso de acuerdo a lo que dice la Olla se ve un equipo más equilibrado en defensa el Atlético Nacional ya no se regala tanto atrás ya no lo cogen con los calzones abajo mucho más serio en ese sentido ha corregido el técnico Osorio el cuadro verdolaga mi estimado Rafa Gol bueno muchas gracias y seguimos saludando en la mesa de la polémica Juan Diego Arroyave estuvo también transmitiendo el partido ayer del Atlético Nacional del Medellín estuvo en ambos choques y cuántos cuánto tiempo le falta a Osorio hombre para pararse en la raya hace falta a Osorio en la raya señor buenas noches don Rafa Gol saludos especiales para usted para todos los televidentes hoy ya creo que ya después del partido con Tolima según los plazos creo que ya puede estar disponible el técnico Osorio para estar al frente es con Alianza Petrolera en el partido con Alianza Petrolera creo que ya puede estar el técnico Juan Carlos Osorio esperamos que llegue ya el técnico para que le ponga un poquito de orden también al equipo en ciertos aspectos pero es que el hielo de Pasto tiene una tiene una interpretación la cancha es muy difícil Pasto no juega en Ipiales es una cancha prestada mientras termina en el estadio Departamental Libertad que está en obras ya creo que en estos días se entregaban ya las obras del estadio hablan de que para el mes de noviembre estaría inaugurándose todo lo que han hecho para poder inaugurar de nuevo el estadio Departamental Libertad y creo que por ahí es donde le toca afrontar a los equipos de fútbol en Colombia partidos en esta cancha tan complicada tan difícil entonces de ahí nace la dosificación que debía hacer un equipo como Atlético Nacional que dentro de ese en ese aspecto me parece que funcionó muy bien el equipo de Juan Carlos Osorio creo que tuvo un trabajo importante donde cobre el pasto el del primer minuto el tema de que no se ha podido acoplar el equipo a la situación defensiva se cometen errores en defensa como el caso del Blanco que comete ese penal y claro el partido ya tomó otro rumbo por fortuna la inteligencia de Daniel Muñoz empató el compromiso y a partir de ahí Nacional comenzó a hacer otro trabajo completamente diferente ante esas vicisitudes no hablamos de altura porque Nacional entera en altura este no era un clima para para tener alguna preocupación dentro del funcionamiento de Nacional pero creo que ahí le tocaba al equipo verde tomar las precauciones con una cancha difícil como esta del estadio departamental para poder realizar su fútbol y por fortuna en las individualidades por banda en el secreto siempre que insiste Juan Carlos Osorio aparece Candelo para definir y conseguir los tres puntos allí frente al cuadro deportivo Pasto que la verdad pues hombre pensamos que iba a presentar un poquito más el equipo que tenía la impronta de Alexis García pero que ahora el maestro Enrique como le dicen en Pasto pues no pudo pues conseguir esa posibilidad de hacer un buen partido frente a Nacional esperamos que el Medellín con lo que pasó frente a Millonarios tome ciertas cartas porque ocurrió algo muy parecido a lo que le ocurre a Nacional un equipo muy atacante un equipo que presiona un equipo que llegó que hizo un buen segundo tiempo pero en el contragolpe los mató el equipo de los Millonarios donde una jugada de este González Lazo viene y consigue el gol del triunfo después de que Medellín tenía un partido empatado que le estaba queriendo embolatar con un Millonarios bastante táctico en la cancha que anuló jugadas inicios de jugadas para que pudieran llegar claros y por eso no encontró en una jugada individual de Ricaurte habilitó en el primer tiempo en el segundo tiempo se amontó dos líneas de diez hermanos hizo Millonarios en el segundo tiempo meterse atrás encerrarse ya no se llama ya no se llama la técnica Murciélago si no consigue el gol del empate y ahí se pensaba que Medellín iba a pasar de largo pero se encontró con una muralla que estableció Pinto y por ahí se le complicaron las cosas contragolpe y ganó Millonarios para evaluar esto señor Bobadilla porque es que no se puede decir que uno jugó muy bien un partidazo cuando se pierde bueno en la mesa de la polémica del debate proseguimos acá está el charrua Andrés Cuellarúñez bienvenido charrua esa frase es extraordinaria esa frase es libreteada tiene una medalla Juan Diego Arroyave por esa frase ¿qué frase es? un momentico impresionante amarilla para el señor Luciano interrumpe el saludo de un compañero y amarilla para el señor Gustavo Osorio por la misma razón respeten tiene la palabra buenas noches rafagol el saludo para ustedes para toda la teleaudiencia ante la Antioquia siempre invitándolos a que nos sigan en AM910 la voz del regrande de Todelar y en AM1020 claridad del mediodía a las 3 de la tarde con el super debate mañana seguramente vamos a debatir y a calificar lo que pasó este fin de semana hablemos de Nacional ganó bien hizo lo que tenía que hacer como cuadro grande con mejor plantel la cancha la verdad no ayudó me hizo acordar a varias canchas del fútbol uruguayo que dan lástima pero ganó Nacional que es lo importante pero quiero resaltar algo la actitud del equipo porque empezar perdiendo un partido al minuto no es fácil el penal infantil de Blanco que lo agarra y que el jugador de Pasto si hace un exagero bárbaro y ahí el árbitro cobra penal es penal es penal no hay de nada es penal ayer dijiste que no era penal yo no dije que no era penal me tocó relatar el partido y en el momento dije penal lo mantengo el tema es que empieza perdiendo muy temprano muy temprano Nacional y sabe salir adelante eso es lo más importante supo salir adelante una jugada rápida dejarla en barrera para el remate de Muñoz es el empate y después es otro partido es otro partido pero recuerden los hinchas de Nacional que Pasto tuvo ocasiones de gol de hacer el segundo y el tercero de no haber sido por cuadrado que terminó siendo figura en el equipo de Nacional también Nacional fue muy importante esa victoria porque lo pone en la segunda posición se saca de encima el peso de haber perdido frente al Cúcuta y ahora espera con ansiedad frente a la suplencia la suplencia del Cúcuta charrúa claro como lo dije en su momento la misma suplencia del Cali que le ganó hoy al Cúcuta por goleada ese Cúcuta que le ganó Nacional hoy perdió de goleada con el Cali con el Deportivo Cali no viene al caso seguimos hablando de Nacional va a jugar con Tolima la bestia negra según Gustavo pero para mí es un partido interesante es la oportunidad que tiene Nacional de demostrar su poderío y de llegar a lo más alto de la tabla que por ahora está Petrolera que permítanme permítanme reírme porque Petrolera vi todo el partido con Magdalena y le dieron descuentos seis minutos de descuento le dieron el partido Petrolera con Magdalena y el jugador del Magdalena va a sacar el lateral escuche bien va a sacar el lateral Magdalena en los descuentos le tira a su compañero la pelota la pelota le pega en cualquier lado y posibilita un contragolpe del Petrolera y amateur eso no es fútbol profesional amateur ¿dónde estaban los muchachos del Magdalena? ganó Petrolera con ese gol ahí y nada más bueno pero volviendo al tema de Medellín tenía que haber ganado claro hay una vieja dos frases una una frase no no sé si tiene que ir bobadillas arrolladas siempre esa historia que aburrido que los técnicos cuando pierden que aburrido que sos es tu discurso siempre el mismo argumento pero cambiá aquí dijiste hasta le tocó hasta le tocó a Osorio también no para cierta oportunidad serio termina señor no no el tema de Medellín es así los goles no se merecen se hacen más viejo que la piedra no los hizo no los hizo tuvo oportunidades y no los hizo pero mereció ganar y la otra es jugó como nunca y perdió como siempre esa es otra frase de siempre del fútbol porque jugó muy bien Medellín el segundo tiempo el segundo tiempo ahora que me venga Pinto el técnico de Millonarios a dar cátedra de fútbol cuando tenía un agazo sin C para hacer esa frase esa frase vaya desmontándola porque eso se le dice a un equipo que pierde siempre Medellín hace una semana eliminó a Once Caldas y hace una semana de García Vigal entonces no pierde como siempre así que desmonte esa frase porque esa frase ponga la ponada para el deportivo Riestra el deportivo Tapita el deportivo ese cerro Cerro Largo Uruguay pero acá no venga con los cuentos hombres ese refrán se utiliza de toda la vida no, no, no ese refrán ese refrán está mal utilizado vos no estás mal utilizado voy a decir rápidamente dos cosas primero repudiable la actitud del hincha de Medellín no es hincha es delincuente cuando vos tiras un cuchillo adentro de un campo de juego la verdad sos un delincuente hermano tenés que estar preso no sos ejemplo de nada no sos hincha no te escondas detrás de una camiseta eso lo digo acá y en Tanganyika donde sea porque ese tipo de situación se da cuando no hay un detector de metales en la puerta a nosotros de la prensa cuando ingresamos los policías nos revisan si tenemos un chicle en el bolsillo derecho entonces no me vengan con esa historia no me vengan con esa historia por ahí no un detector de metales se termina todo el problema sos un delincuente y si vas preso bien y si nunca más vas a una cancha de fútbol excelente no sos hincha sos delincuente y segundo ¿cómo puede ser que los jugadores de millonarios termina el partido vengan con la camiseta con el equipo sudados porque recién terminó el partido a la hinchada a sacarse fotos poco profesional actitud incitando la violencia los hinchas de millonarios los hinchas de medellín los hinchas de medellín en salud a la familia me parece muy delicado a la familia se da en otro estadio ese tipo de situación se da en otro estadio termina en una tragedia eso no se hace va a terminar con esto va a terminar con esto mire los señores de millonarios vinieron a tomarse fotos a occidental donde estaban los hinchas pero estaban los hinchas del medellín y ahí no hay baranda me parece muy delicado e imprudente eso no se hace pausa y regreso permiso ya vuelve el super debate Portel y Antioquia te ve en grande jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados decreto 4643 de 2005 línea de atención 018941160 Lotería de Medellín apueste legal Lotería de Medellín lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo yogur colanta ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas entero o slight antojate de todo lo bueno de nuestro campo colanta sabe más sabe a campo consejos de educación financiera número uno cuide su dinero ahorre nuestra cooperativa Cotrafa una entidad sólida y reconocida cotrafa.com.co vigila superintendencia financiera de Colombia adscrita a Fogacop unifrenos en San Juan con la 70 revisión gratis de sus frenos suspensiones en unifrenos llantas en todas las marcas alineación balanceo cambio de aceite baterías amortiguadores mofles unifrenos trabajamos para su seguridad porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza porque enfrentamos la adversidad con optimismo siendo solidarios porque nuestra voluntad es inquebrantable unidos en el respeto y la tolerancia ellos somos todos en paz del 13 al 15 de octubre llega a Medellín la séptima versión del Draft Colombia veeduría de jugadores de 14 a 20 años déjate calificar por técnicos profesionales si pasas las pruebas casa talentos te escogerán ingrese a www.draftcolombia.com informes al whatsapp 320-679-5731 sigue viendo el superdebate por Teleantioquia TV en grande proseguimos en el superdebate bueno ayer al final del juego elegimos como la figura del partido para entregarle el trofeo de grabados artísticos a Wilker Fariñez el arquero de millonarios que así habló al final del juego con Don Elkin la voz grabados artísticos Rafa Golradio y Televisión entrega este espectacular trofeo y a propósito de amor y amistad a Wilker Fariñez el arquero de millonarios cuando en el Atanasio medallo pierde ante millonarios dos goles por uno señor felicitaciones por este resultado pues a uno le duele a mi me gustaría entregarle este premio a jugador de Independiente Medellín porque son de la tierra pero hay que abonar lo que usted viene haciendo con millonarios y también porque le fue bien gracias primero que nada le agradezco a Dios por tan importante oportunidad creo que este triunfo fue sufrido bastante sufrido pero lo logramos obtener y bueno ahorita queda llegar a casa y recuperar mucho balón en el palo o es que me equivoco si bastante pero bueno creo que eso también es parte del fútbol y hay que reconocerlo vea aquí le entrego este espectacular trofeo grabados artístico Rafa Gol Radio y Televisión donde lo va a poner en la mesita de noche en la sala en el comedor lo va a mandar para Venezuela no no le toca dejarlo en la casa porque esto también se agradece ¿qué piensa del Medellín? no un equipo muy fuerte un equipo que le gusta la pelota tiene jugadores muy buenos y de verdad nos hizo sufrir mucho vea aquí somos de amistad y de amor que una hincha del medallo le entrega a usted el trofeo ¿cómo le parece? porque es fin de semana de amor y amistad agradecido con todos ustedes con ella por este hermoso recibimiento y bueno espero que con el favor de Dios todo le pase bien ¿cuánto más va a durar en el fútbol colombiano? porque me imagino que tiene opciones sí, bueno esperemos que sea mucho tiempo porque de verdad me gusta mucho el fútbol colombiano ¿cuándo va a jugar aquí en los equipos de Antioquia? no lo sé esta es la mejor afición del país no creo vea ahí está el beso de la modelo 321 que Dios lo bendiga ahí va vealo ahí va el jugador venezolano señoras y señores el Edwin Farines chamo Topacio venga para acá aquí terminamos la figura de la cancha grabados artísticos Rafa Gómez Radio y Televisión ¿qué le dieron de amor y amistad? muchos besos y abrazos muy bien ese veloces horroroso dale Rafa Gómez bueno bueno se ganó el trofeo con merecimiento Wicker Farines y se lo entregaron con un pesar pero bueno y una vez les digo a la hincha de Medellín que ya Gustavo Osorio decretó la no clasificación del equipo rojo a partir de ayer y hoy viene aquí como que no que yo no sé qué y ayer dijo públicamente ya no clasificamos no, 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 mire dediquémonos a ganarnos la copa porque ya en este campeonato no llegamos no, 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 es que yo señores hinchas no les vendo ilusiones hay 24 puntos por jugar y se necesitan como 20 aunque Bobadilla dijo que clasifica con 17 con 17 no le da señor Bobadilla con 17 no le da porque tiene 13 o tenemos 13 y nos daría 30 hay que hacer mínimo 32 para asegurarse así que se necesita hacer como 20 puntos y yo no vendo ilusiones por una razón porque coincidencialmente hoy a uno en Facebook que le recuerdan lo que pasó hace un año el titular mío fue no hay margen de error siempre en la misma siempre a estas alturas estamos diciendo lo mismo de Medellín entonces no déjense de fregar ya la vida clasifiquen hermanos si pueden pero eso si mejor yo lo acabo de escribir apuéstenle apúntenle a la copa la copa está a 4 partidos a 4 partidos está la copa primero y después veremos que pasa en la liga pero primero la copa que está a 4 partidos por la forma como jugó el equipo a mi me parece que el primer tiempo tampoco no es que lo haya hecho un desastre un partido parejo el primer tiempo por el segundo tiempo de armas tomar muy bien Medellín táctica estratégicamente subió el nivel individual de muchos de los jugadores parece que aunque está escaso de reserva en puntos hombre yo creo que hay que tener la esperanza todavía si jugó muy bien pero no ganó que es que tenía que ganar y esos 3 puntos eran fundamentales y por eso está ahí cirillando en la tabla como se dice yo creo que son partidos donde con estos rivales como millonarios es donde se conoce y se van midiendo niveles no solamente en lo técnico en lo táctico sino también en lo individual y ahí hay jugadores que de pronto en lo individual les faltó mucho en el partido de ayer Medellín tiene un tubo de oxígeno gigante y una cámara así para ver si puede respirar 24 puntos en disputa y tiene que hacer 20 muy difícil por respecto al partido la verdad jugó como contra Junior un partidazo quien terminó ganando Junior ayer fue igual terminó ganando millonarios bueno al final del juego los hinchas de corazón de Independiente los hinchas de corazón hablaron así con Donelky la voz voy a saludar ese hinchas de corazón ese hinchas de Independiente Medellín que siempre está en los partidos esa afición grande del equipo rojo de Antioquia que pasó ante millonarios voy a saludar ese hinchas de corazón bendiciones para ustedes lamentablemente millonarios llegó este vez y no hizo dos goles erazo se comienzan los goles como todo ese lugar él es un humano no tiene derecho pues de que le haga comienzan los goles bueno señor a ver yo saludo por aquí vea esta pareja tan bonita de amor y amistad abrace abrace el esposo opinión no la voz pues que podemos decir como está diciendo a mi hijo en los últimos 15 minutos se dieron cuenta que si podían jugar y ponerle ganas lastimosamente como dice en el fútbol el que no hace los goles lo voy a hacer pero usted que dice prefiero no opinar porque la verdad estoy muy triste esposos hace cuánto 27 27 que dice el hijo que erazo se devuelva a donde vino que dice usted que lástima que no hubieran eliminado y que pescarome a ver yo saludo aquí venga hincha de corazón que siempre lo veo aquí apoyando a medallo mi respeto señor opinión señor bobadilla dos errores que nos están costando los partidos David González no puede ser titular y erazo no es jugador de fútbol definitivamente no es jugador de fútbol a ver yo saludo a la gente venga amigo tranquilos tranquilos que piensa del partido no pues que piensa del partido el primer tiempo salieron dormidos y pues honestamente hermano no se que es lo que pasa ahí entre los jugadores hermano que no dejan jugar ni no respetan la hinchada erazo no es jugador de fútbol erazo no es jugador de fútbol hermano a ver señor venga que usted quiere hablar por aquí que va a decir usted que no son sino mediocres mediocres esa es una bobadilla de equipo son mediocres a ver usted que dice no que tristeza hoy nos espantaron del estadio nos echaron erazo no vuelva a jugar gracias a ver venga para acá joven venga amigo que usted lo veo siempre resistente de corazón que paso que le puede decir a la gente que pesar hermano esa gente estaba jugando con nosotros la hinchada erazo tubos claritas ahí las botó y esa gente de contragolpe nos la metió usted que dice nosotros no tenemos un erazo sino un pedazo de erazo a ver usted que dice yo hoy ahora analizando el fútbol veo que juegan mucho para atrás y el fútbol es para adelante para atrás no lo que fue millonarios hizo dos jugadas para atrás no más medellinas hizo todas para atrás y se enredaron a ver usted señor llevo muchos meses viendo a medallo y le digo la verdad ahí no hay arquero porque todo lo que le patean eso es gol así es voy a terminar con esta gran hinchada independiente medellín que siempre viene al estadio que siempre apoya al equipo rojo de antioquia rafagol radio y televisión por donde nos escuchamos también a través de la voz del río grande 910 am 12 a 3 de la tarde lunes a viernes nuestra emisora facebook en facebook live y nuestra emisora online rafagol.life a ver joven usted que quiere decir para la tranquilidad del independiente medellín soy charles fútbol club en este momento estoy aquí en la ciudad de medellín trae un número 9-9 oh bien víctor hugo cuero calderón muchas gracias mañana le llevo la factura señoras y señores señores ustedes un aplauso para ustedes amigos hinchas del medallo hinchas de corazón berracos son estos hinchas bueno mañana vamos a calificar en el programa 12 el día 3 de la tarde calificamos 1 a 1 realmente la actuación de los jugadores la hinchada está molesta por lo que sucedió con lo que acontece con el deportivo independiente de medellín me parece que medellín tiene que ir evaluando al señor Bobadilla que está recién llegado hombre lamentablemente le tocó coger este equipo conclusiones de juego Luciano no si está molesta y hay un enfrentamiento que no es que no es sano es un equipo de fútbol entre hinchas y jugadores pero hombre también tienen que evaluar que el equipo hizo todo para ganar que no se le dio es otra cosa pero tienen que tener un poquito más de tranquilidad con respecto a la institución que tiene el hincha tiene derecho a protestar mientras sea pacíficamente mientras no haya agresiones yo no estuve de acuerdo con una nevera que sacaron por allá en la tribuna norte con agresiones no estoy de acuerdo pero tienen derecho a protestar porque todavía no hemos sanado las heridas de los clásicos en eso apoyo a los hinchas sí derecho a protestar pero hagan un poquito de análisis que el segundo tiempo fue muy bueno independientemente del resultado yo creo que el hincha tiene que decir bueno ya veo otro Medellín diferente que me puede presentar mejores resultados de aquí en adelante yo creo que exageraron en esas protestas esto ya cada semestre se pasa con el Medellín de que los hinchas protestan siempre ser la campaña de altibajos y las bajas aparecen estas cosas y creo que ahora es cuando más necesita el hincha el Medellín al hincha porque viene partidos muy definitivos todavía con esa ligera luz que le queda al Medellín para clasificar si la protesta es en paz pacífica sin violencia siempre es bienvenida como la crítica por ejemplo cuando es así siempre es bienvenida cuando es para mejorar Bobadilla hace muy poco tiempo que está dirigiendo a Medellín ayer jugó bien Medellín el segundo tiempo pero no le alcanzó hay que ver qué es lo que viene pero está muy difícil para que clasifiquen el campeonato el tema es la Copa Colombia ahí sí y en caso que la gane seguramente los mismos hinchas que critican hoy van a estar con una sonrisa de oreja a oreja si gana la Copa bueno muy bien hacemos la pausa ya regresamos con ustedes permiso y llegó la hora del Yogur Colanta Yogur Colanta con nuevo diseño en sus empaques búscalo en supermercados Colanta sabe más sabe a campo dale vida a tus hijos dales el nuevo Yogur vida de Colanta dale uno diario Colanta sabe más Colanta sabe a campo nuevo Yogur de Búfala Colanta Yogur Búfala Colanta rico en proteína ricos en tres sabores maracuyá mora y fresa tienes que probarlo Colanta sabe más sabe a campo Mr. Villar importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel Simonis el paño de los campeones bandas Clemat velocidad y precisión Longoli hechos en Italia el mejor taco del mundo Aramid calidad en bolas de billar Info 4443311 medellín bueno aquí como siempre con el mejor traje la mejor corbata la mejor camisa el mejor estilo es de Everfit Bifi por eso había que vestirnos con una ropa que tuviera nuestro estilo estilo único, diferente y con mucha personalidad y marcando como siempre la diferencia Everfit Bifi, porque la experiencia no se improvisa Número 2 Adquiera créditos responsablemente En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita Cotrafa.com.co Pilar Superintendencia Financiera de Colombia Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados Decreto 4643 de 2005 Línea de atención 018941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Hola, les habla Liliana Rendón Candidata al Consejo de Medellín por Cambio Radical Mira el número 10 Quiero invitarles muy especialmente a que me acompañen después de haber trabajado como concejal de Medellín representante a la Cámara senadora de la República precandidata a la Gobernación de Antioquia Quiero poner al servicio de Medellín toda mi experiencia y trabajo durante estos 20 años hoy siempre primero la gente El número 10 Cambio Radical Mira Cuando venga a Medellín Hotel Cabo de la Vela lo hicimos para usted 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece sea personal en familia grupo o persona su lugar está aquí Circular Cuarta Número 7072 en Medellín Hotel Cabo de la Vela punto com Covelo Covelo el almacén de las corbatas en Medellín Covelo el almacén de las corbatas en Medellín en Covelo corbatas camisas accesorios y ropa estamos en el centro comercial pionero local 105 Covelo en el centro comercial pioneros por la estación San Antonio del Metro Covelo el almacén de las corbatas en Medellín Co-Transmede servicio de taxis las 24 horas 265-6565 su móvil seguro 265-6565 con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados decreto 4642 de 2005 línea de atención 018941-160 Lotería de Medellín apueste legal Lotería de Medellín se acabaron las excusas Direct TV llega con un super precio desde tan solo 75.600 pesos también viene con Direct TV Go gratis para que puedas disfrutar todos los deportes series y películas desde donde quieras ¿lo vas a pensar? ya va ya numeral 332 Pro 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 Pros en Mi cócteles granizados para eventos, discotecas, bares y licoreras además en Frozen Mix tenemos los insumos y el alquiler y venta de máquinas para cócteles y granizados 448-1372 Frozen Mix Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Jugar chance manual Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados Decreto 4643 de 2005 línea de atención 018-941-160 Lotería de Medellín apueste legal Lotería de Medellín Colchones EgoFlex 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 Retornamos al superdebate y en el superdebate ya tenemos las conclusiones del triunfo nacional en la ciudad de Pasto Don Luciano Se ganó en una cancha donde muy poquitos ganan porque jugar fútbol en la cancha de Ipiales es una verdadera hazaña no hicimos toquecitos no hicimos lujo eso que nos exigen tanto la prensa antioqueña pero se ganó Y ante ese equipo que seguramente dirá González que es de la B Nacional supo sobreponerse sobre todo después de empezar perdiendo en el primer minuto de juego así que hay que valorar eso Y se critica esa cancha sin embargo esa cancha favoreció a Nacional en el segundo gol el gol de la victoria porque le hace un extraño en un hueco al arquero de Jarano realmente también tuvo mucha suerte allí Lo mejor de todo es que Nacional supo aprovechar las vicisitudes que presenta el terreno de juego se dosificó y hizo un partido bastante interesante en la ciudad de Pasto Acá lo principal es que Nacional ganó y ganó en carácter revisitante Ganó con la ayuda de la cancha Es lo más importante Vos criticaste a Candelo dijiste que fue de los peores de la cancha Era el peor en ese momento de Nacional No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Candelo no lo hizo mal Mañana seguramente vamos a calificar y ustedes se van a dar cuenta Y le voy a poner ocho puntos una vez te lo digo Bueno Porque dio un gol que habla con la ayuda de la cancha pues cada vez que Nacional gana algo es con la ayuda de alguien Y ahora que recuerdo el señor que está festejando el triunfo ayer dijo en la transmisión Esto es una pérdida de tiempo venir a transmitir un partido de estos Lo dijo Está grabado No, está grabado papito Usted y yo que estamos en la cabina charrúa ¿Qué pasa Luciano? Lo dijiste eso es lo peor Ah Bueno y si lo dije ¿Qué? Si lo dije ¿Qué? Pero el más charro todavía que Nacional cuando lo golean son las suplencias y cuando ganas la ayudita el bote en esa cancha un equipo como Nacional no puede jugar fútbol No es digno de Nacional Vamos a los resultados ya tenemos los resultados de la jornada tenemos la tabla de profesiones y cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia A ver veamos los resultados El Medellín 314.557 personas Luego sigue la ciudad de Bogotá 154.892 personas y la ciudad de Cali la tercera con 126.389 Nacional el equipo que más gente ha llevado 183.289 Tranquilo A ver los resultados Los resultados Tolima 0 Equidad 1 Eso fue el viernes Pasto 1 Nacional 2 Patriotas 1 Huila 0 Medellín 1 Millonarios 2 Río Negro 1 11 Caldas 2 Seguimos con los resultados Bucaramanga y América empataron 1 a 1 Santa Fe le ganó 3 a 0 en Vigado Cali sorprendentemente le ganó 4 a 1 al Cúcuta Alianza Petrolera 1 a 0 a Unión Magdalena y Junior hace un ratito le ganó 3 a 0 La tabla de posiciones está así al Comando Petrolera con 27 puntos oiga casi clasificado Segundo Nacional con 23 Tercero Millos con 23 Cuarto América con 22 Quinto Cúcuta con 21 Sexto Cali con 20 Séptimo Junior con 18 Octavo Patriotas con 17 Noveno Once Caldas con 16 Décimo Río Negro con 16 Décimo Primero para Tolima con 15 Décimo Segundo Pasto con 14 Décimo Tercero Bucaramanga con 14 al igual que Santa Fe que también tiene 14 puntos También está en décimo quinto el equipo de Medellín con 13 unidades Está décimo sexto Envigado con 13 Décimo Séptimo La Equidad con 12 Huila con 9 Décimo Noveno penúltimo de la tabla Jaguares y último de la tabla el Unión Magdalena con tan solo 8 puntos Tenemos la próxima fecha Atención Millorario recibe a Petrolera que partidazo Huila recibe a Río Negro Pasto recibe a Cúcuta Jaguares a Santa Fe Once Caldas recibe al Independiente Medellín Bucaramanga recibe a Envigado Deportivo Cali a Patriotas Unión Magdalena a Junior de Barranquilla La Equidad de la América y Atlético Nacional al Deportes Tolima Ojalá fuera mañana ojalá fuera mañana ese partido usted quiere el partido usted quiere el partido ya mañana con Tolima tan rápido tan rápido eso tiene que herder una ojalá fuera mañana y ahora tenemos taquilla garantizada la hinchada 2 del Tolima va a ir masivamente ya quiere jugar mañana para decirle a los jugadores el domingo me imagino en el programa de televisión sin vergüenzas no ha sido capaz de ganar Tolima voy me queda me queda Tolima nunca será más que nacional en todos me queda este en qué año fue campeón Norberto Pelufo con Atlético Nacional la respuesta la tiene Pelufo Pelufo buenas noches cuál es la respuesta hola Rafa Gol como me le va los saluda Norberto Pelufo quedé campeón en 1981 bajo la dirección del maestro subeldía el más grande señoras y señores esta sección se llama pensando en grande con Rafa Gol que recuerde usted este Atlético Nacional donde estuvo como técnico jugador de fútbol una familia y una gran afición total o sea pasé muchas etapas de mi vida acá yo llegué muy joven 18 años y llegué en una época precisa que era la época del profesor Valdo Juan Sueldía el maestro había llegado en mitad de año del 76 salimos una cantidad de jugadores que el profesor Sueldía le dio la oportunidad tuve la oportunidad también de acompañar a Juan José Peláez en una etapa de su carrera deportiva cada dos años y medio de asistente técnico y también me tocó estar seis años y medio de visiones menores o sea parte de mi carrera futbolística ha sido en diferentes cargos en Atlético Nacional Don Norberto que Dios lo bendiga me imagino que usted ve el super debate de Rafa Gol por Teleantio que a bendiciones hombre muchas gracias y saludos a todos ustedes usted muy bien el mono CC Pelufo Don Rafa Gol Don Luciano y una verdad de catedral el más grande técnico que ha pasado por el fútbol colombiano Osvaldo Juan Bueno Luciano un número ahí del 1 al 201 150 el número 150 corresponde para la señora Gilma Loaiza vive en el barrio San Joaquín de Medellín está el teléfono seis personas en el programa tres hombres tres mujeres Don Gustavo número 14 el número 14 corresponde a la señora Sonia Lema ella vive en el barrio Buenos Aires de Medellín allá están viendo el programa ocho personas cuatro hombres cuatro mujeres rápido el número 99 mi estimado Rafa el número 99 de Velosa corresponde para el señor Ricardo Ayala que vive en el municipio de Itagüí dos personas ven el programa un hombre una mujer el 111 el 111 corresponde para Luz Marina Mejía Luz Marina Mejía del municipio de Bello cuatro personas ven el programa dos hombres dos mujeres 148 Rafa el número 148 para Alejandro Arenas vive en el municipio de Sabaneta cuatro personas ven el programa tres hombres una mujer y don El Quirna del 1 al 799 respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande 500 500 gana con nosotros hoy Nacho Arbeláez arroba Arbeláez Nacho es el ganador bueno y despedimos ya con vitrinazos tenemos vitrinazos para el doctor Juan David Pérez en Atlético Nacional para Juan Fernando Ortiz gracias por la inmensa colaboración este fin de semana lo mismo que para la doctora Sara Cuervo en el municipio de Envigado la alcaldesa para Cindy César y Juan Pablo en Robledo y para Nelson Giraldo en la superclásica de Belén para mis primos de la familia Osorio en el municipio de Caldas mis condolencias por el fallecimiento de la tía Mercedes para Freddy Monsalve Rubén Puerta Alexander Vázquez en Copacabana Vero Velázquez en Itagüí para Saúl Restrepo Gustavo Santamaría Álvaro Arango Giraldo Pérez para John Echavarría Cunda Valencia Juan Cunda Valencia muy especial vitinazo para Don Hugo Carvajal con Erico de Estados Unidos está de cumpleaños Don Hugo muchas felicidades que los cumpla feliz Don Hugo hincha Atlético Nacional para Flor Ángel Laigua para Don Tito González pendiente de su hijo Juan David González que está jugando aquí en la ciudad de Medellín para el niño Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino en la floresta y para el profesor Julio Toral en Ciudad de Panamá saludos para todos los que nos escuchan por todo el ar todos los días vitinazo para William Silva desde La Ceja Bernardo Restrepo el actor amigo en Envigado Víctor Jiménez y familia en la floresta son verdolagas Manuel Alejandro Moreno un saludo Carlos Arbelá es en Bello está enfermo de las amíndalas bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormir porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso este programa bye bye Gracias.